como aquí en los sobrosos siempre estamos activos con lo que es el género urbano y gente que hace buena música para el disfrute de ustedes porque a veces hay gente que dice a mí no me gusta eso pero lo bailan entonces si no te gusta no tiene que bailarlo y a mí me gusta este tema estos muchachos chargo matí agua también los señores bienvenidos aquí a los muchachos lo grandote un aplauso chacho bienvenido a su programa los sobros esto es lo más duro que ha tirado la provincia no salió ni uno para firmar con el tema de dónde son ustedes para que la gente esté claro nosotros somos de la capital de santo domingo que parcarlo san carlos el mismo distrito ahí de la gente de joa y de nito esa gente yo lo he visto a ustedes escuchado sus canciones en youtube porque se está metiendo ya en la forma de trase de bobo como con otros colores como un palabreo diferente de la idea de ese tema bueno si tú supera que la idea surgió de tres ideas tres ideas nosotros fuimos al estudio a grabar una idea había un artista grabando esa misma idea que nosotros no grabamos esa idea íbamos grabar otra idea no con no fluimos con esa idea y salió y salió ese poco ya yo esperaban el agua que ha tenido esta canción y poco es para lo que falta para lo que es la mena mena así es mucha fe yo delante esa canción va a romper eso es como como la como la cosa que empiezan como como el fueguito que empieza así de que lo que se cocina bien dura mucho porque ese tema se está metiendo y la gente lo está buscando y esto nadie se dijo que hay teblones este es un tema que le metió una vega de piña que piña algo así como colores un tema de braulio fogón muy duro ahí tienen ustedes con esos muchachos estoy recho por uno también que lo recibimos lo recibimos ese vídeo muy bonito muy colorido una vaina bien esa idea fue del manager de nosotros que nos acompaña aquí y el director del vídeo el equipo estamos trabajando con camale music group henry felix los grandotes tienen otro tema que se llama policía también leo 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 produciendo leo red produciendo fue que lo produjo donde sale lírico en la casa el foto el tibigón araca kiko y ya tú sabes no y si es con leo un dembo con un saoco de los 10 pero no me deje el chango que fue imperio que lo puso está matando manejo 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 hay un manejo no andan a los locos los muchachos los agentes tuyo no quieren entender no se dejan manejar que era un grande y se dejan manejar de ellos nosotros descargamos el manejo por google play no entienden muchas cosas tú crees que porque sea grande me parecen me acuerda el equipo del lado y si se envuelve la fiesta ya ganan porque imagínate quien le va a enfrentar esa gente tan grande que lo motiva a ustedes a incursionar en lo que es la música urbana bueno que nos motiva las inspiraciones nuestra la influencia la influencia mira muchachos a este le gusta Will Smith esas fueron su influencia en el momento cuando el flow un hermano mío le gustaba mucho escuchar DMS de ahí yo me frustré me gustaba DMS entonces Vainita Templo tu sabes esos son durísimos se hacen la influencia y de ahí para allá entonces y ahora se fusiona con el del bollo también canto del bollo pero yo es para salir de los computadores que tengo pegué un tema tu ves pam lo pegué saldamos ya ahora vamos a seguir en la comunicación tu sabes de los cuartos dan si si viene algún featuring por ahí con el artista de todo que estamos pegados ahora bueno mi amor ahora mismo los featuring con esos tigres que te mostramos ahí nosotros el featuring que tenemos ahí como dicen allí en el bloque es uno con Bavarotti tenemos un tema con Bavarotti que se llama Chabela eh venimos también con un featuring internacional que no vamos a poder yo creo que es con ustedes que hay que hacer los featuring no ustedes con nosotros se están metiendo los muchachos gracias a Dios se fluye se fluye se fluye los tigres no copian porque sale la pregunta que tu quieres hacerle a ellos tu puedes recopiar habla mami habla mami chula fluye pero dios tío este es tan soltero casado los muchachos porque que ya esta esto la intimida los camarones fluye mami chula ya la dijo ya la dijo ella le fue adelante ella quiere saber ella casi no habla ya la dijo es que yo tengo que medirme un ching entonces es lo que hay que decir no uno uno tiene su jevita y su baje claro están por ahí la jevita el hace su diligencia ah mi esposa después de de vos mi esposa claro porque capaz es una inversionista hembra por ahí no espérate tranquilo y allá el hace su diligencia y allá y allá no no y su hombre comprometido comprometido los dos los grandotes se guayana mami chula y las amigas de camila este no puede respirar que están ahí no cuidado cuidado y le da aquí en el aire amable muchachos las redes sociales de ustedes yo tengo un íntegra un fantasma que me pueden tirar el día en guillado ay 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 bueno mira no pueden seguir en todas las plataformas digitales como los grandotes rd el instagram de nosotros los grandotes rd y ya tú sabes suscríbanse al canal de youtube activen la campanita de notificaciones dicen por ahí los muchachos que en la grabación del vídeo como que tiró la policía por ahí a ustedes no son normal son normal son normal ahí estaba el camión ahí muchachos como con 200 por topo ahí no la gente la gente lo conoce que están tirando esos muchachos metemos instagram vamos a regalar 200 dólares los grandotes rd verdad y oye que lo que es estamos pimpeados en todos los lados estamos ready en spotify amazon apple music lo importante lo importante nosotros te aparecemos teniendo tela en todos los lados los grandotes están metidos en toda la vuelta youtube music dame luchín ahí el chango mati agua pero en vivo chango mati agua chango mati agua yeah que te pasa a ti ay 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 un aplauso los muchachos que están activos ya yo puedo ir a buscar yo puedo ir a buscar problemas ya con los que para allá tengo mi gente en San Carlos de nosotros bendiciones hermanos míos usted sabe que estamos activos aquí para tarima de este lado en estos flow usted sabe que somos suyos y los muchachos aquí es la familia musical una página muy importante que lleva un día rompe una tarifa claro están por aquí tranquilos que hoy hay para el evento hoy fácilmente lo colamos ahí si están por aquí si ustedes tienen el talento no no vamos a hablar con el hombre ahorita para ver si hacemos algo allí yo no me quiero ir hoy así que vamos a cuadrar eso vamos a cuadrar un meneo a ver que los que ahorita ya ustedes saben estamos activos y somos suyos